Ahí está, pues deliciosa también oportunidad y oferta que presentan los becarios con el panetón. Ahora sí vamos a cambiar el tipo de noticias, vamos a regresar a la Costa Verde. Este fin de semana se vio afectada simplemente por la rotura de una tubería, al parecer matriz, felizmente era agua potable, lo que nos generaba pues olores difíciles de soportar entre los conductores que tuvieron miles de problemas en el tránsito. Ronnie Bellán está en el lugar y nos cuenta cómo es que ya se ha podido solucionar esta situación. Ronnie, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos. Buenos días, Jennifer. Como tú lo mencionaste, ayer el tráfico estuvo interrumpido y es que a la una de la madrugada del domingo se produjo la ruptura de una tubería a la altura de la cuadra 7 de la avenida Bertoloto, aquí en la jurisdicción de Magdalena. Sin embargo, la acción por parte de Cedapal hizo que la tubería sea reparada, pero sin embargo la ruptura trajo consigo el deslizamiento de tierra y piedras hacia el alcantilado pues paralizando el tránsito en esta zona, en esta vía rápida. Aproximadamente dos kilómetros estuvo inundado y llegó también personal de defensa civil y serenazgo de la Municipalidad de Magdalena para ayudar con el tema del tránsito. Lo que se ha constatado por parte de la Municipalidad de Magdalena es que esto fue producto de la construcción de un edificio a la altura de la cuadra 7 de la avenida Bertoloto que no contaba con licencia para realizar dichos trabajos, lo cual hizo que la tubería colapsara. Ahora el tránsito está reabierto con normalidad, aunque observamos gran cantidad de polvareda producto del barro que ya se secó y aún siguen trabajando personal de la Municipalidad de Lima limpiando esta vía rápida. El tránsito estuvo restringido en la dirección de Chorrillos, Alcayá. Una gran cantidad de vehículos estaban parados en este espacio, por lo que se tuvo que restringir el tránsito por la cantidad de piedras y tierra que caía. Muy bien, esta es la situación a esta hora de la mañana. Todos los vehículos transitan con normalidad luego de este aniego que mantuvo restringido a partir de la una de la madrugada del domingo hasta la madrugada del lunes. Con esta información regreso contigo, Jennifer. Muchas gracias, Ronnie. Vamos a estar entonces al tanto. Ya se ha superado pues esta emergencia por la rotura de una tubería matriz.